La verdad para el municipio de Quito, para la alcaldía de nuestra ciudad, es un verdadero honor participar nuevamente de este evento que sin duda se ha convertido en un símbolo de las fiestas de Quito. Las fiestas de Quito tienen en el Campeonato Mundial de 40 uno de sus componentes principales, con el que se arranca la fiesta, la alegría y la celebración de nuestra ciudad. Este año estamos festejando 482 años de fundación de San Francisco de Quito. Hemos iniciado la celebración con piedra, con muchísimo entusiasmo, con la elección de nuestra reina de Quito y su honor. También por supuesto con el pregón de fiestas que tuvimos la noche de ayer en la Plaza Santo Domingo, hoy aquí con el Campeonato Mundial de 40. Dentro de poco también estaremos en el Festival del Pasacalle, en el Coliseo de Muñaumi. Tendremos los desfiles de la Confraternidad del Sur y del Norte de Quito. Tendremos el Festival de Quito Nía, en el sur, en el centro y en el norte de la ciudad. Tendremos la noche de las plazas, el 5 de diciembre, con diferentes géneros musicales en cada una de las plazas de nuestro centro histórico. Entre muchos otros eventos, son 326 eventos los que conforman la agenda de fiestas que con muchísimo cariño el municipio de Quito ha organizado este año. Sobre todo para devolver la tradición de las fiestas a los barcos de nuestra ciudad, a los pequeños espacios, a las parroquias rurales, para que también sean parte protagónica de estas fiestas. Por supuesto, estamos listos para inaugurar este campeonato mundial de 40 y a exponernos al riesgo que eso represente en la primera partida. Yo estaba conversando con Sara, que nos hemos venido los dos preparando psicológicamente para esta primera partida con Pepe Granizo y la señorita Patronato. Debo decirles que esta es la tercera ocasión que tenemos el honor de inaugurar el campeonato mundial de 40. Una tradición cumplidísima de nuestra ciudad, aunque ya 46 años venida, y por supuesto como municipio de Quito y como alcaldía nos hemos comprometido a seguir apoyando en el futuro. Pepe, a nosotros es un honor el señor respaldar esta iniciativa. Qué bueno que hace dos años haya vuelto justamente acá a Hotel Quito y que por tercera ocasión tengamos la oportunidad de apoyarla, de participar junto a ustedes. Les decía entonces que hay una historia que contar, y es que el primer año, hace dos años, cuando tuvimos la oportunidad de participar en esta inauguración, la entonces reina de Quito y quien habla, ganaron la partida contra Pepe Granizo y la señorita Patronato. El año pasado decidimos que no era justo, que la balanza se sigue inclinando, por lo tanto le permitimos que sean ellos quienes ganen, y por lo tanto ahora tendremos el desemparo. Yo he querido ser delicado y por eso no le he podido decir directamente a Pepe que él va a ser quien inaugure la zapatería la tarde de hoy, pero todo parece indicar que eso va a ocurrir, Pepe, las apuestas se están inclinando en esa dirección. Pero creo que cómo vamos a poder despejar la incógnita, pero sobre todo celebrar juntos a nuestra ciudad, reírnos un rato, sacar lo mejor de la quitenidad, dar rienda suelta a esa sal quitenia que tanto caracteriza al pueblo de Quito, y por lo cual todos estamos profundamente orgullosos y tan contentos de estar aquí esta tarde, además con una bellísima música, con un entorno realmente maravilloso. Muy agradecido a Pepe y amigos por esta invitación, y sobre todo muy honrado de ser parte como alcaldía de Quito de este maravilloso Campeonato Mundial de 40, que con mucho orgullo declaro inaugurado, deseo la mayor de las suertes a todos los competidores, estaremos al espectáculo de quien resulte triunfador al final del certamen, y por supuesto que seguiremos durante los próximos días festejando con muchísima alegría a nuestra ciudad, gritando con pasión, con entusiasmo y corazón, ¡Ello de Quito! ¡Ello de Quito! ¡Buena, buena, buena! ¡Ya Pepe! ¡No es esto! ¡Qué gracia pena! ¡Esto será la de la vida! ¡Está peor que la ternidad! ¡Bueno, quéden en serio y vuelvan abajo! ¡Aquí es lo chido! ¡Respira, respira! ¡Quién es como guanas! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡No, rojando! ¡Reítate! ¡No! ¡No porque no va a detrás! Solo caída. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! 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 ... Ya de acero! ¡ blixto! ¡Toma es 3%,oma el monstruo acaba de ir y esta AES acaba de ganar en un dramático final ¡Bien, bien, bien!